¡Paren todo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo jugar al Príncipe de Persia de Lost Crones totalmente gratis. Así es, el último juego de Príncipe de Persia que va a salir completamente el día 18 de Enero, o sea dentro de una semana ya, saquen su cuenta regresiva. Así que si tú quieres ser de los primeros en experimentar esta nueva aventura metroidvania de la saga del Príncipe de Persia, quédate en este video para que no te pierdas ninguno de los detalles. Antes de empezar te invito a que dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas ese contenido con todos tus amigos para que así todos se enteren de que van a poder jugar totalmente gratis a este título. Ahora sí, sin más delación, empecemos. ¡Córrele intro! Chicos, nuestros amigos de Ubisoft están recontra emocionados porque ya dentro de muy poco van a estrenar un nuevo título del Príncipe de Persia. Este juego se llama The Lost Crown y actualmente ya lo puedes reservar tanto en la página de Ubisoft, así como en Epic Games para PC, pero también recuerden que estarán en todas las demás consolas. Y lo más interesante es que ya ahora mismo pueden disfrutar de una demo totalmente gratis en todas las plataformas, ya sea en PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch. Pero si ustedes son de PC van a poder disfrutarlo dentro de la plataforma de Ubisoft, al igual que aquí en Epic Games. Yo en este caso les recomiendo jugarlo en Epic Games, ya que aquí tenemos varios juegos interesantes. Y eso de abrir un montón de launchers pues no me convence amigos, suficiente tengo ya con Steam, mi launcher principal y ahora Epic Games, mi segundo launcher secundario. Si ustedes se lo quieren precomprar pues que sepan que la edición deluxe está aproximadamente 220 soles, que serían aproximadamente 60 dólares. Pero si no quieren gastar tanto también tienen la versión normal que nos está costando menos de 50 dólares. Y como podemos jugarlo totalmente gratis se preguntarán, pues aquí amigos la primera edición es la demo, acá deben asegurarse que diga Príncipe de Persia de Lost Crown Demo. Le damos clic acá y le damos en obtener como si estuviéramos reclamando un juego totalmente gratis. Yo les recomiendo amigos que utilicen el código gatomanía, tanto si es que van a probar la demo como si es que van a comprarlo también amigos, si es que se lo precompran código gatomanía, no se olviden. Entonces amigos yo ya lo tengo aquí en mi biblioteca y el día de hoy voy a estar jugándolo en directo, así que te invito a que actives la campanita para que no te pierdas mi gameplay de El Príncipe de Persia de Lost Crown Demo. Y solamente así amigos van a poder disfrutar del Príncipe de Persia de Lost Crown, claro que es la versión demo, que desde mi punto de vista es más que suficiente para valorar si este es un buen juego o no. Personalmente yo lo voy a disfrutar bastante ya que pertenece a un género de juegos que a mi me encantan que son los Metroidvenias. Siempre me han gustado los juegos de Príncipe de Persia y ahora que están dando un salto a un nuevo género como lo son los Metroidvenias pues me tiene realmente interesado. Para quienes quieran saber si vale la pena comprarse la versión deluxe o si no se quedan con la versión estándar, déjenme decirles que el paquete deluxe contiene skins de inmortales, un talismán del ave de la prosperidad, una guía digital de la aventura y lo que es más interesante, antes de que salga el juego vas a tener 3 días de acceso anticipado. Si lo que tú quieres es jugar antes de que salga pues te recomiendo que te compres la deluxe porque vas a tener 3 días para jugar la versión completa antes que nadie. Pero por todo lo demás no vale mucho la pena porque vas a tener una guía del juego, o sea un modo fácil, un par de skins que solamente les interesaría a los más fanáticos acérrimos del título. Y un talismán que no sé bien si vale la pena o no, yo creo que no haría falta ese talismán ya que sería un juego pay to win. Pero recuerden amigos que este es un single player y tiene que ser valorado como tal. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se lo van a comprar o no? Escribelo aquí abajo en los comentarios. Por mi parte amigos eso ha sido todo, nos vemos en el gameplay de este juegazo. Hasta la próxima, bye bye. Bye bye.